¿Qué es un regalo de cumpleaños? Solo te falta el lazo. ¿Qué vas a hacerme? Deberías dosificar tu energía, Tokio. ¿No vas a matarme? No. No te voy a matar. Ni tampoco voy a torturarte. Hijo de puta. Tío, Kio. Déjame que te pregunte una cosa. Porque esto tiene que ser el final de algo. No podría ser el principio de una hermosa amistad. ¡No! ¡No! Y así fue como empezó todo. Todo lo que sería el final del atraco. De los días de encierro. De mi amor con Río. De los sueños de todos. De mi libertad. ¡No! De los sueños de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!